Aplausos 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 Bueno, vecinos que nos podéis encontrar en Facebook, Duran Trailer, pues en Duran Trailer ahí estaremos Tenemos página web, DuranTrailer.eu Nuestro disco está en iTunes, en Spotify, en Amazon, y creo que ya está Pero también tenemos el físico, pues si lo queréis son 5 euros, te cuesta menos que una copa, no se la banca, eh Y dura más ¿Dónde estás? Ahora es peinarte, ahora es peinarte U d? U中國 U Vení a tu Señor, a perdón y control, por eso voy a quemar el café y lograr ser mejor, la realidad, me ayudaste a esquivar, por eso voy a quemar el mundo de otra humanidad, por eso voy a quemar el café y lograr ser mejor, la realidad, me ayudará a quemar el café y lograr ser mejor, la realidad, me ayudará, 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 me ayudará Y recordaré, aquella cosa, que el mundo se descubre, si te quedas en el sol. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!